¡Suscríbete! 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 Yo le digo a mi compadre, hay un sueño en seguridad Solo parece que es mi comadre, con este no sea miedoso Mándela chivo en un baile, a la chingada vieja Aquí hay mucho y bien chula, donde quedaron mis botas De cinco y mil treinta y ocho, la hielera está vacía Ya no nos quedan los ochos, las bolsas no tienen nada Y en la esquina de la banda Hoy no más Pisteamos, nos enroncamos, bloqueamos y hasta gritamos La bola no la bailamos y al rato no la cambiamos Les tiramos a este bichis, las manos chico, pisteando a bichis Les tiramos a este bichis, las manos chico, pisteando a bichis Y ahí quedamos para todos ustedes